Yo iba cruzando mi motor, porque yo soy motorista, lamentablemente, ¿me entiendes? Entonces, de ahí para allá, yo iba cruzando, la joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia, y él me hizo parada con la pistola en la mano, y simplemente me, como que en día se me paró y me detuvo. Él me abordó mi motocicleta, y de ahí para allá él me hostigó a que lo siguiera el vehículo. ¿Qué te decía él? ¿Qué te decía él? Que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, a la familia de él? En ese momento no, porque ya en ese momento, ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo a pie. ¿O sea que él no te paró en el lugar del escena? Como a 10 metros, de ahí para allá. ¿Cuándo fuiste que él te paró con su arma en la mente de la mano? ¿Él te amenazó en algún momento? ¿Te encañó? ¿Te encañó no? Él como que dice así, porque él la tenía en la mano la pistola, me hizo parada para que me detengan, me detuvieran. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú llegaste a ver qué fue lo que pasó cuando se detuvo el vehículo? El vehículo dobló y lo chocó a él. ¿Me entienden? ¿El vehículo dobló y lo chocó a él? Ajá, lo chocó a él y a otra persona más que iba más atrás. Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba persiguiendo a la... Pero no encima de mi motor, eso fue a pie ya. ¿Y qué fue cuando llegaron a detener el vehículo? Bueno, cuando detenieron el vehículo ya, él estaba solo porque ya los marinos estaban ahí junto con él. Y de ahí para allá los sellos ya fue lo que sucedieron. ¿Los marinos? ¿A qué marinos te refieres? Bueno, los que estaban en el camión. ¿Ese camión andaba con ustedes también? Ese camión andaba atrás porque ya él le hubiera dicho ya. ¿Y qué hicieron los marinos? Los marinos ya, él le dijo, bueno, cuando él hizo el disparo que él vio que estaba muerta, ya le dijo, bueno, tú te acabas de joder ya, tú te vas, no, que ya está muerta. ¿Quién fue que dijo eso? El marino que estaba al lado ahí, que estaba con él. ¿No, entonces el disparó? ¿No está lo bien, yo, a ver qué le dijo que él viste que me disparó. Yo, 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 él se desmontó del mismo motor y se embaló corriendo para el vehículo. ¿Por qué no estaba montado? Bueno, un agente, usted siga dando, ¿me entiende? Él estaba ahí. ¿Pero cuando tú no estaba montado en el motor? No, él no estaba montado. ¿Tú viste qué fue lo que pasó? Él dice que le estaba dando golpes para que la joven a ríe. Bueno, según la versión. Bueno, ese caso ahí, cuando viene a ver, fue a 20 metros de mí, de ahí, ahí. Porque ya cuando él estaba junto con los marinos, ya de ahí para allá fue lo que sucedió. ¿Los marinos nunca intervinieron? Ellos iban corriendo ahí mismo, pero que ya el hecho él lo hizo. ¿Y fue en tu motor que trasladaron a la joven a ríe? No, no fue en mi motor, no. Fue en otro vehículo, en otro motor. En otro motor, no. Sí, buenas tardes. Es bueno que quede claro que los disparos, primeramente, él no lo hizo desde el motor del joven, sino que el policía lo detiene, se baja del motor y va hacia la joven. Ahí es donde él le hace referencia a que está el contingente de los marinos, el camión que se ve en un video, que va detrás de ello en una ocasión. Ahí es que él hace el disparo, pero no desde la motocicleta de nuestros representados, si no le aclaro, dispara después que se baja, que le da un seguimiento a pie, a donde la joven prácticamente se detiene. Este joven ha sido utilizado en su buena fe porque es motoconcho, concha en la parada de la bajadita de la playa en el municipio de Boca Chica. Y es bueno aclarar también que estamos bastante consternados con este hecho que ha vestido de luto a la población dominicana. Y como profesional del derecho que ejerce en Boca Chica, le pedimos perdón a la sociedad, pero no porque nuestros representados y a los familiares, no porque nuestros representados tengan nada que ver con ese hecho, sino porque se ha perdido una vida valiosa. Es cuanto. Mire, Rafael, ¿usted conocía al cabo de la policía? ¿Usted lo conoce de allá de Boca Chica también? No, como que dice uno no lo conoce porque uno anda así, me entiende, y ellos andan en su servicio a veces, me entiende. ¿Tú lo habías visto? ¿Tú sabías que la policía? ¿Por qué él no estaba vestido de civil? No, porque él se identificó fue de noche, porque estaba de noche. ¿Me entiendes? ¿Pero cómo tú la abordas con la policía? De policía, con un arma en la mano, imagínese. Porque él estaba vestido de civil. Una gente que te pare con una pistola en la mano de noche, usted diga que usted se va a tener que parar. ¿Tú sabías a quién le están mandando persecución? No, nadie sabía que era una mujer, nadie sabía hasta lo de hasta el momento. ¿El policía sabía que...? No, él no sabía tampoco. ¿Y le preguntaste algo? Yo le dije a él que le tomara la placa, el vehículo, por si vaina, para que tuviera vaina, y eso fue todo. ¿Pero tú no viste la acidenta ni lo herido en la puerta? No, no vi lo herido, no, no vi lo herido en el pavimento, no. ¿Usted fuiste de la ciudad? Yo me fui de ahí mismo, después de que pasó lo que pasó, de ahí para allá yo me fui. Miren, cuando usted dice que él se bajó del motor para acercarse al vehículo, donde lamentablemente ocurrió la tragedia, ¿ya estaba la unidad de la marina? Sí, porque fue detrás del camión de la marina que yo me estacioné en el motor, y ahí fue que él se embaló corriendo. Ya los marinos estaban ahí ya. ¿Es verdad que la niña pidió que no la mataran? Porque aquí morió, que era la gente de las sociedades. No escuché eso, porque yo estaba ya detrás del camión, cuando yo vi ya a la joven estaba muerta ya, como quien dice. ¿Qué tú hiciste? Oh, cuando vi el hecho yo me fui, porque ya, dígame usted. ¿Cuándo usted nadie te paró? No, nadie me paró, ni ninguno también, no, porque yo me fui, imagínese. ¿Porque usted está claro que quien ha hecho el disparo, es el policía? ¿Qué usted opina que se haga sobre este caso? Bueno, lamentablemente, dígame usted, que se aclaren mis hechos de eso que yo estoy aquí. Exactamente. Eso es lo que yo estoy. Mire, yo estoy aquí como, estoy aquí como padre, como ciudadano y como presidente de la república, dándole el pésame, dándole el pésame a los padres de él. Esto fue un acto de salvajismo, intolerable, que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores, como en el caso de Altagracia, que los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez. No se van a tolerar esos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para eso. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos partidos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones, y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta. Eso tiene que acompañarme todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta. Es eso que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que no estamos cada día, y solo Dios va a evitar eso, porque es un compromiso, es una responsabilidad que yo tengo con este país. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. Pero es nuestra responsabilidad transformarlo. Y esto lo vamos a hacer. Muchas gracias. Nos vemos ahorita. Bueno, y ahí escucharon ustedes, primero, al Motoconcho, que fue el que transportó al cabo de la policía, Gianli Isla Batista, responsable de haberle quitado la vida al arquitecta Leslie Maciel Rosado, en Boca Chica, y después escucharon al presidente Luis Abinader, cuando fue al velorio a darle el pésame a los familiares, y dijo ahí que va a haberle reforma a la policía, que se está trabajando en eso. Estamos hartos ya de promesas, de que cada vez que pasa algo, estén ofreciendo ahí, está todo el mundo limpiándose la mano, que no, que la culpa no fue de ellos, que fue de otra gente, que aquí todos tenemos parte de la culpa, de lo que está pasando, hasta nosotros mismos, yo, porque por años esta vaina está pasando, y uno no habla lo suficiente, uno no se esfuerza lo suficiente para que no siga ocurriendo esta brutalidad, este salvajismo, esta pandilla de psicópatas que están trabajando para la policía nacional, para el ejército, para la fuerza aérea, de corruptos, que cogen cuartos por el lado, ¿por qué? porque el gobierno no le paga lo suficiente, número uno, número dos, cogen al que sea, porque eso es un trabajo que nadie lo quiere hacer, ser policía, ser militar, nada más una gente que sea hijo de papi y mami, que sepa ahí que va a tener su mafia cuando llegue a ciertos rangos, se mete a esto, pero, mucha de esta gente se mete por necesidad porque no saben más nada que hacer, quiero yo darle sinceramente el pésame a la familia de Leslie de allá de Villatapia, el pueblo donde es la familia por parte de mi padre, a Robert, hombre serio, entrenador de voleibol de allá, pero esta tragedia de este caso es un reflejo de lo que vemos nosotros aquí a diario, de que usted sale de su casa y usted no sabe si va a venir un maldito psicópata, desgraciado, no nada más policía, cualquier tipo, loco viejo por ahí con problemas de violencia, que por nada, no tienen nada que vivir, porque vivir, le va a entrar a tiro a usted o va a sacar un cuchillo, una vaina y le va a entrar a apuñalar a usted, y que casualidad que cada vez que ocurre un caso de esta índole que todos nos enfocamos, todos los medios de prensa, todo el mundo y su hermano se enfoca en este caso es porque anteriormente, un par de días atrás había ocurrido algo que es como una distracción, como que está combinada la vaina, porque ahora se cayó la avioneta esa con 150 kilos dijeron de droga y después le pusieron 100 más y estaba todo el mundo que nadie creía que eso era verdad, que eso era así, que esa avioneta iba a venir de allá de Colombia con ese ching de droga y que el piloto no aparece, los tripulantes, nadie aparece, entonces, qué casualidad que cada vez que pasa algo como este caso lamentable que no ha llenado a todos los dominicanos esta indignación porque usted se imagina que puede ser una hermana suya que puede ser su mamá que puede ser su esposa su novia su hija una prima que usted quiere mucho una amiga que le pase una mujer indefensa porque quién diablo se le ocurre sacarle una pistola a una mujer embarazada con su hija adentro de su carro porque lo chocó a usted usted tiene un problema de violencia grande cuando usted llega a hacer cosas así y usted no se merece ver nunca más nunca más se merece usted estar respirando el mismo aire que yo estoy respirando coñazo ni estarse comiendo un plato de comida ahí a las 12 del día servido arriba de una mesa comida como un perro ahí fue a tirar por abajo de unas rejas porque usted es un ser respugnante coño que no se merece no se merece nada de la comunidad que esta vida no da a los ciudadanos y a todo el que cumple la ley usted es una basura una mierda que no se merece coño estar libre un solo día en el reto de su miserable vida y hay que revisarle la cuenta a este tipo que no venga y empiecen a llegarle ahí este depósitos injustificables de dinero para sus familiares porque esta vaina no sé pero me luce que esto es algo más que un simple caso de que el tipo se volvió loco porque la mujer lo chocó a mí no hay quien me diga si será por el caliente del momento que yo estoy pensando así que he visto muchas películas pero esto para mí que fue algo premeditado así hay que hay que hacer una investigación bien profunda y la maldita policía que se revise coño hay que arreglar esta vaina bueno que tal mi gente bien adentro de tu canal suscríbete dale like ya ustedes saben que por ahí viene el estudio de bien adentro por ahí vamos a tener llamadas en vivo invitados especiales pero para eso tenemos que buscar camarógrafo guionista reportero que nos están buscando informaciones entre otros gastos todo esto hasta el momento me lo he canteado yo al cachirulo del bolsillo mío pero los muchachos me han dicho jefe vea por ahí hay gente que hace menos que usted y están pidiendo pues yo me voy a dedicar a la tarea ahora de que el que quiera el que quiera aportarse su boronita yo no le estoy pidiendo ni le estoy diciendo que me den pero tampoco me pongo bravo esto es para los muchachos aquí del estudio que me van a estar ayudando esto no es para mí así que se le agradece desde el fondo del corazón el que pueda si usted no puede venga de gratis que aquí lo mantendremos informado como siempre no es para mí 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 no es para mí